Buenas noches iglesia vamos a adorar a Jesús En esta noche vamos a declarar que Él es grande Vamos a declarar que Él es nuestra salvación Vamos levante su alabanza Le damos gracias porque Tú siempre estás con Nosotros Dios, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra Torre fuerte y en Ti está confiada nuestra alma Te doy gloria en cada prueba Dios Y estoy listo para ser Tu voluntad Sigo avanzando, siguiéndote a Ti Y yo haré lo que me pidas Dios Tu presencia me abre puertas hoy Te buscaré más que nunca Señor Tu presencia me abre puertas hoy Ven Señor y transformanos En todo tiempo tu gracia bastará Y ahora creo lo mejor pronto vendrás La cruz al frente, esperanza en Ti está En Ti Jesús, lo mejor pronto vendrá Tu presencia me abre puertas hoy Tu presencia me abre puertas hoy Ven Señor y transformanos Oh, 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 oh promesas no se detendrá sé que los cielos se abren por fe milagros decidiré mi Dios cumple promesas no se detendrá sé que los cielos se abren por fe milagros decidiré mi Dios cumple promesas no se detendrá sé que los cielos se abren por fe milagros decidiré mi Dios cumple promesas no se detendrá oh 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 Señor, tu presencia me recuerda soy Ven Señor y transformanos Transformanos y cámbianos Vamos a darle un fuerte aplauso Iglesia con nosotros esta noche Bendecimos tu nombre Jesús, tu peleas Tu peleas por nosotros en cada tiempo Por eso te bendecimos Hay pruebas que quieren vencerme Pero tú eres fiel, me sostienes Dios Muchos temores enfrento Pero tú eres fiel, infirme estaré Me cubres con tu gran poder Tú eres mi escudo y no tengo miedo No venciste en la oscuridad Ya no temeré, ya no temeré Al frente tú vas abriendo el mar Tú peleas mis batallas Si siento caer, me levantas Y peleas mis batallas Cada batalla tú la peleas cuando te alabo Levantamos nuestras voces Decimos Por siempre serás mi refugio No venciste en la oscuridad No venciste en la oscuridad Me cubres con tu gran poder Tú eres mi escudo y no tengo miedo No venciste en la oscuridad Ya no temeré, ya no temeré Al frente tú eres mi escudo y no tengo miedo Al frente tú vas abriendo el mar Tú peleas mis batallas Si siento caer, me levantas Si siento caer, me levantas Me levantas Dios y peleas Mis batallas Cada batalla tú la peleas cuando te alabo Cada batalla tú la peleas cuando te alabo Su palabra dice Si estoy débil, fuerte soy Vamos a declararlo Por Jesús soy más que vencedor Si estoy débil, fuerte soy Por Jesús soy más que vencedor Le invito a levantar sus manos Y sumó al cielo Si estoy débil, fuerte soy Por Jesús soy más que vencedor Más que vencedor Al frente tú vas abriendo el mar Tú peleas mis batallas Si siento caer, me levantas Si siento caer, me levantas Dios y peleas mis batallas Mis batallas Cada batalla tú la peleas cuando te alabo Así es Así es Cada batalla tú la peleas cuando te alabo Señor Señor, te exaltamos Padre a ti Venimos ante tu trono Señor Para exaltarte Señor Podemos entrar confiadamente ante tu trono Señor Y decirte santo, 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 santo Tú eres bueno todo el tiempo Señor Y decirte santo, 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 santo Dino es el Cordero de Dios, santo, santo es el Nuevo canto al que está sentado en el trono de Dios Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue y es quien vendrá Por la creación cantamos gloria y honra al Rey Tú eres mi todo Dios y yo te adoro Vestiga esta red del arco iris resplandeciendo en majestad Amor y fuerza y gloria, todo poder a Él, al único y sabio Rey Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue y es quien vendrá Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Tú eres mi todo Dios y yo te adoro Tú eres mi todo Dios y yo te adoro No hay nadie como tu Señor, eres digno de adoración Maravilloso, tan precioso, es el nombre de Dios Jesús, tu nombre es poder, al viento y agua viva, asombroso es nuestro Dios Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue y es quien vendrá Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Tú eres mi todo Dios y yo te adoro Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue y es quien vendrá Yeah Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Tú eres mi todo Dios y yo te adoro Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue y es quien vendrá Yeah Con la creación cantamos gloria y honra al Rey Tú eres mi todo Dios y yo te adoro Declaramos tu santidad Señor en esta noche Declaramos que tú estás en el trono exaltado Y cuando tú te levantas tus enemigos tienen que huir Señor Tienen que huir, si usted lo cree levante sus manos al cielo y dígale tú me has dado la victoria ¡Gracias! 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 ¡Sus настроito! ¡Sí! ¡Hey, jóvenes! Como estamos, que gusto saludarles en este día viernes Sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes en cada joven que está recibiendo esta transmisión Que estás ahí detrás de esta pantalla, mira Dios tiene cosas grandes Y bueno en esta hora queremos continuar con nuestra serie Detox Pero antes de continuar, porque no empezamos con nuestra proclamación Ahí donde estás prepárate, levanta tu voz en alto y vamos a hacerlo juntos esta proclamación Creyendo en cada palabra que vas a proclamar, ok, una, dos y tres Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios Confieso que no soy cualquier joven, sino que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí y tomaré mis promesas cada día Y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria, amén y amén Creemos que caminamos en victoria jóvenes y que tú eres un joven más que vencedor en este tiempo, ok Como te decía continuamos con nuestra serie Detox Vamos a renovar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y Dios está haciendo cosas grandes Y para esta serie también hemos invitado gente especial Y en este día yo quiero que tú recibas también ahí en los comentarios Des la bienvenida, una de mis predicadoras favoritas Que me ministra siempre cada día que es la pastora Gaby Así que ahí en los comentarios dale la bienvenida y alístate recibir La palabra que viene del cielo para esta generación Alístate Qué gusto saludarles en este día Estamos tan contentos, estamos tan agradecidos de que podemos continuar en nuestras reuniones Gracias, gracias por reunirse, gracias por conectarte, gracias por comunicar Y avisar a todos tus amigos que estamos listos para este nuevo tiempo Y bueno, estamos continuando con nuestra serie de Detox Esta es nuestra segunda semana en la que estamos trabajando En la que estamos enfocándonos en poder tener un Detox en nuestro cuerpo Así como nosotros nos purificamos y nos limpiamos y nos llenamos a veces de vitaminas O tomamos buenos alimentos Así también tiene que ser en nuestra área espiritual Y en esta mañana vamos a hablar sobre limpiarnos y quitarnos una carga Una carga que a veces está en nuestro corazón Que se hospede en nuestro corazón de hecho Y que es un peso pesado Que se hospede en nosotros y que nos quita el gozo Que nos quita las ganas de disfrutar Que nos... Tiene un efecto bien difícil en nosotros Y esta es la tristeza Entonces quizás debo comenzar Debo iniciar indicándoles qué es la tristeza Y la tristeza es, dice el diccionario Es un sentimiento de infelicidad O ánimo de caído De una persona que sufre dolor O que sufre pena Y claro, la tristeza es un sentimiento La tristeza es un ánimo de caído Y por eso es que yo digo que es un peso Que es una carga pesada que está en nuestro corazón Y que tiene un efecto peligroso Que tiene un efecto feo Que tiene un efecto difícil en nosotros El cual nosotros no podemos permitir que se mantenga Entonces, por eso en esta mañana y en este tiempo Hemos decidido hablar de echar fuera De sacar fuera de nuestro interior Fuera de nuestro corazón La tristeza Ahora, ¿por qué? ¿Por qué viene la tristeza a nuestro corazón? Y claro, estamos en un tiempo en el que es muy fácil Ser presas de la tristeza Es muy fácil porque La situación, la pandemia Tanta muerte, tanta enfermedad Y es justamente lo que pasa Los factores externos que están en nuestro alrededor Estos factores exógenos Influencian en nuestro estado de ánimo Influencian en nuestros sentimientos Y en nuestras emociones Y eso es justamente lo que pasa Entonces, las malas noticias ¿No? La muerte El dolor La enfermedad La escasez Las cosas difíciles que están pasando a nuestro alrededor Nos influencian Y se convierten en estos factores Que traen tristeza a nuestro corazón Asimismo ocurre con los factores internos Que hay en nuestro corazón Que también producen esta tristeza ¿Cuáles son estos factores? Estos factores es, por ejemplo, el pecado Otro factor puede ser la culpabilidad El remordimiento La soledad El sentirte solo El sentirte quizás aislado por la situación Que no has podido salir Que no has podido interactuar Que no has podido tener una vida social normal Como has estado llevado a tener Son factores que traen también soledad Que traen tristeza Y también hay cosas que traen tristeza a nuestro corazón Y son, por ejemplo, las oraciones no respondidas Los sueños que todavía no se han cumplido Las cosas por las que a veces atravesamos Traen estas tristezas Entonces, como digo Y enfatizo Hay factores externos Que pueden traer tristeza a nuestro corazón Y también hay factores internos Dentro de nuestra alma En nuestros pensamientos En nuestras emociones Que traen esta tristeza a nuestro corazón En 2 Corintios 7.10 La parte B del versículo Dice Pero la tristeza del mundo A la cual le falta arrepentimiento Resulta en muerte espiritual Y si ustedes ven todo el versículo Habla de que al principio Hay una tristeza que es buena Es una tristeza que viene de Dios Que nos lleva a arrepentirnos del pecado Pero hay esta tristeza La cual no viene de Dios La que viene del mundo La que viene de estos factores De los que hablé hace un momento Que son aquellos factores Y son Es esta clase de tristeza Que lo que produce Es muerte espiritual Entonces, ¿por qué es importante Que nosotros hablemos De esta muerte espiritual? Y nosotros entendamos Que nosotros no podemos ser presas De la tristeza Porque tiene un efecto negativo En nosotros Porque como dice la palabra Trae muerte espiritual Y te carga Y te debilita La tristeza Es una carga que está en nuestro corazón Y es un peso Que no te deja disfrutar Que no te deja disfrutar Que no te deja avanzar Que no te deja ir y conquistar Esos sueños que tienes delante de ti La tristeza consume tus fuerzas La tristeza evita Que tú avances La tristeza evita Y te roba esas fuerzas ¿Qué también hace la tristeza? La tristeza hace que tú pierdas Tu valor de ti mismo La tristeza te lleva A verte De una manera inadecuada La tristeza te lleva A perder tu valor propio La tristeza muchas veces Te lleva a perder el interés Por las cosas Por comer Por dormir La tristeza muchas veces Te lleva a encerrarte A aislarte A quedarte en tu cuarto A quedarte en tu casa A no querer saber nada De la gente La tristeza te lleva A ser indolente A perder la compasión Por otros La tristeza tiene un efecto De aislarnos Y muchas veces La tristeza Tiene un efecto De quitarnos nuestra vida La tristeza puede tener Un efecto De traer pensamientos suicidas A nuestra vida La tristeza puede traer Este dolor A nuestro corazón Y puede hacernos Perder nuestras ganas De vivir Y es por eso Que es tan importante Que nosotros hablemos Sobre eso En esta mañana En este día Y que nosotros Podamos entender Lo importante De enfrentar la tristeza Ahora Yo pregunto ¿Es pecado estar triste? No ¿Está mal estar triste? No Porque somos seres emocionales Y estoy segura Que tú Has pasado por tiempos De tristeza Si te contara Cuántos tiempos De tristeza He atravesado Si te contara Cuántas veces He pasado por tristeza En mi corazón Muchas, muchas veces Jesús mismo Pasó por momentos De tristeza Ustedes pueden ver En el libro de Juan En el capítulo 11 Cuando muere El amigo de Jesús La Biblia dice En Juan 11.35 Que Jesús lloró Y si ven unos versículos Después Él dice que estaba Profundamente triste Aún cuando Él sabía Que él mismo Iba a resucitar A su amigo Él sabía El fin Que era la resurrección De su amigo Sin embargo ¿Qué sucedió? Él estuvo triste En Mateo 26.38 Jesús dijo Mi alma Está destrozada De tanta tristeza Jesús tuvo su alma Destrozada De tanta tristeza Esto fue En los últimos capítulos Cuando estaba a punto De ser entregado En la cruz Por nosotros Pero Él experimentó Tristeza Y podemos ver A lo largo De la palabra Muchos hombres Muchas mujeres Que han experimentado Tristeza Que han experimentado Dolor Este profundo Sentimiento De infelicidad En sus corazones Y no está mal Y no está mal Hacerlo No está mal Experimentar Tristeza Estoy segura Que estás Experimentando Tristeza O que has Experimentado O que tal vez Vas a experimentarla En los próximos días Porque realmente La situación La situación Que estamos viviendo Si nos está llevando A que nuestra alma Esté consternada A que nuestro corazón Esté afligido Por la situación Pero aquí hay una cosa ¿Qué vas a hacer Con esa tristeza? No puedes mantenerla No debes mantenerla En tu corazón Por mucho tiempo Y es importante Que entendamos Y que sepamos Qué hacer con ella Amén Tú vas A marcar la diferencia En esto Marca la diferencia En cómo enfrentas La tristeza Y tú tienes que ser Ese factor de inspiración En cómo tú manejas La tristeza En tu corazón Y voy a hablar De dos personas Una persona que sí Pudo manejar la tristeza Y uno que no Pudo manejar la tristeza Y este fue Judas Todos conocemos La historia de Judas Y qué fue lo que Él sucedió Lo que Él hizo ¿Qué hizo? Él le entregó Al Señor Jesús A su maestro Por unas pocas monedas De plata Y después de que lo hizo Dice la palabra Que Él tenía Tanto remordimiento Tanta tristeza Tanta culpabilidad En su corazón Que Él quiso Rezarcir las cosas Él quiso revertir Y Él quiso devolver Esas monedas Por las que entregó A Jesús Pero ya era tarde Y tenía Tanta carga Tanta tristeza En su corazón Que Él decidió Colgarse De un árbol Y se ahorcó Él se suicidó Él no supo Manejar la tristeza A pesar de haber Estado con su maestro A ver Estoy segura Que Jesús Les enseñó Al respecto Pero Él no supo Manejarla Y Él decidió Él tomó La mala decisión Hizo lo incorrecto No supo manejar La situación Pero hay otra persona En la palabra Y esta es Ana La palabra Nos enseña En Primera de Samuel De una mujer Que se llamaba Ana Esta mujer Era esposa De un hombre Que tenía También otra esposa Esta otra esposa Le había dado Muchos hijos A su esposo A Elcana Pero Ana No podía tener hijos Y dice la palabra Que pasaban Y pasaban Y pasaban los años Y no podía Tener hijos Y ella tenía Este sueño Ella tenía Este 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 anhelo En su corazón Ella seguramente Oraba Y le pedía Al Señor Que llegue El tiempo De poder ser mamá Y seguramente Al no llegar Ella se sentía triste Se sentía frustrada Se sentía Deprimida Probablemente Yo puedo decirles Creo que muchos Conocen nuestra historia Con el pastor Sé lo que es Exactamente pasar Por esperar Años y años Hasta que lleguen Nuestros hijos Nosotros tuvimos que esperar Muchos años por ellos Pero sé exactamente Lo que se siente Lo frustrante Lo difícil Lo Lo deprimente Que muchas veces es Sé cómo se siente Y yo creo Que tú tienes Muchos sueños Yo creo Que tú tienes Algo por lo que Has estado orando Yo creo que tú Le has pedido Algo al Señor Que tal vez Todavía no se ha dado Y esto te está Poniendo triste Esto te está Poniendo Frustrado Esto está Quitando tal vez Sus ganas De hacer las cosas De eso está Restando y menguando Tu pasión Por servirle al Señor Por seguirle A Jesús Y probablemente Es así como se sentía Ana De hecho La palabra dice Que así es como Ella se sentía Y en Primera de Samuel 1.6 Habla de Penina De la otra esposa Que tenía su esposo Elcana Y dice Y su rival Penina Le irritaba Y le enojaba Entristeciéndole ¿Por qué? Porque no podía Tener hijos Dice la palabra Entonces aquí Aquí podemos ver Como Ana Tenía un sueño Como digo Como el sueño Que tal vez tú tienes Como la oración Que tienes Como lo que le has pedido Al Señor Que cambie En tu casa Las circunstancias Quizás que cambie La situación financiera En tu casa Que cambie La situación emocional En tu casa O en tu vida Quizás le has pedido Al Señor Algo Y ese sueño Está ahí Pero todavía No se ha dado Y Ana Estaba así Y encima Tenía a alguien Que le molestaba Alguien que le hacía enojar Y alguien que hacía Que ella se entristezca Y dice la palabra Que Ana lloraba Que Ana no comía Que Ana se sentía mal Y es justamente Uno de los frutos De la tristeza Lo que les decía Hace unos momentos Uno de los frutos No comer No dormir Estar deprimido Estar aislado Estar encerrado Entonces la tristeza Hace todas estas cosas Y en Primera de Samuel Uno diez Ella dice Ella oró Dice que ella Dice que oró Largamente Dice que ella Lloró Amargamente Dice que lloró Profundamente Y dice que le prometió Un voto Al Señor Y ella derramó Su corazón Delante del Señor En el verso Quince Ella dice Que derramó Su corazón Delante del Señor Y hay una cosa más En el verso veintiséis Ella dice Que hasta hoy Ella había hablado Por su dolor Y esto es importante Porque estoy segura Que Ana hablaba De su dolor Ella hablaba De su circunstancia Ella se sentía Se daba pena De sí misma Pero ella Decide levantarse Ella decide Orar Derramar Delante del Señor Su corazón Levantarse Como esa mujer Que realmente Necesita Necesitaba hacerlo Y ella dice Que ya no habló Más por su dolor Pero ella empezó A hablar más A favor de las cosas Que ella quería Y eso es lo que Nosotros jóvenes Necesitamos En esta hora No dejarnos vencer No dejarnos entristecer No dejarnos robar Por el contrario Tenemos que levantarnos Y tenemos que fortalecernos Y tenemos que Hacer lo que Ana Está haciendo Vamos a ver Poco a poco Todos estos versículos Pero ella dice Que ella ya no habló Más por su dolor Ella decidió Hablarle A su circunstancia Ella ya no decidió Hablar de su circunstancia Ella decidió Cambiar Su circunstancia Y ya no verla Como un problema Entonces ella Empezó a caminar Diferente Después nosotros Vemos en el verso 27 Que ella fue A la iglesia Y ella derramó Su corazón Delante del Señor Y lloró Amargamente Nuevamente Y que pasó Elí El sacerdote Le dijo Vete en paz Come Y duerme Y ella hizo esto Ella fue obediente Y dice la palabra Que no estuvo Más triste No tuvo Más tristeza En su corazón Y sabe que pasó Al poco tiempo Ella fue mamá Ella concibió Un varón El cual fue Dedicado al Señor Pero este fue Un hombre de Dios Este fue Samuel Y por qué quiero hacer Esta analogía Porque nosotros jóvenes Tenemos que levantarnos En esta hora Si bien es cierto Las circunstancias Nos están llevando A estar tristes A ver el dolor A ver la tristeza A saber que alguien falleció A saber que alguien Está contagiado A saber que alguien Ha perdido el trabajo Y tal vez te está Afectando a ti Yo sé que tú tienes Un sueño en tu corazón Que tú necesitas Levantarlo Y hacer lo que florezca Y para eso Necesitamos Escoger Dejar a un lado La tristeza Para eso Necesitamos Escoger Dejar a un lado Este agobio Que está sobre nosotros Robándonos Nuestro gozo Y nuestra alegría Y decidir enfrentarlo Entonces Yo te quiero preguntar En este día ¿Qué vas a hacer Con la tristeza? ¿Vas a hacer Que la tristeza Te domine? ¿O vas a hacer Que tú venzas A la tristeza? ¿Que tú venzas A ese sentimiento De dolor Que estás atravesando? Entonces ¿Cómo vamos a hacerlo? Como acabamos de ver ¿Qué hizo Ana? Ana fue a la presencia Del Señor Y oró No salgas de tu casa Sin orar No salgas de tu casa Aunque a veces No sales Tal vez todo el día No inices tu día Sin orar Sin entregarle Tu tiempo al Señor Sin entregarle Tu día al Señor Y si estás En un tiempo De dolor profundo Ve y ora Dice la palabra En Juan 14, 1 No dejes que tu corazón Se llene de tristeza Confía en Dios Y en mí Esto dijo Jesús A sus discípulos No dejen que su corazón Se llene de tristeza Confíen La cosa que tienes que hacer Es confiar al Señor Confiar en Él La otra cosa Te dije Tienes que orar Tienes que poner Delante del Señor Tus situaciones Tus dolores Tus angustias Y tienes que entregarle Para que Él Se las lleve Amén ¿Qué otra cosa Tienes que hacer? Tienes que desahogarte Déjame decirte Que sí es bueno llorar Te puedo compartir Me puedo quedar Hasta mañana Contándote Cuántas veces He tenido que llorar Delante del Señor Y entregarle el dolor Y entregarle la tristeza Pero esto es bueno Ana lo hizo Se desahogó Delante del Señor Y esto fue Liberador Para Él Para ella En Mateo 5.4 En las Bienaventuranzas Dice Bienaventurados Dios bendice Por eso dice Bienaventurados Los que lloran Porque serán consolados Entonces Si necesitas llorar Entrégale al Señor Tus emociones Y hazlo Necesitas adorar En el versículo 18 De primera de Samuel Veíamos Ana fue junto a su esposo Y le entregaron Una ofrenda de adoración Al Señor Ellos adoraron Adórale al Señor Con tu corazón Adórale en tus tiempos A solas Adórale con música Adórale con servicio Adórale con ofrenda Adórale hablando A otros de Jesús Esto es adorar al Señor Esto es exaltar su nombre Y es lo que necesitas hacer Adorale Y ser esa ofrenda De alabanza Y de adoración Al Señor Y la otra cosa Que necesitas hacer Es disfrutar De tu vida Disfruta Busca a tus amigos Conéctate a tu célula No dejes de estar ahí Si no estás en una célula Escríbenos en los comentarios Y vamos a darte Una célula Vamos a proveerte Un grupo Con quien tú puedas compartir Disfruta lo que tienes No pongas tu mirada En aquellas cosas Que aún no están Disfruta Lo que el Señor Te ha dado Y yo sé Que en este tiempo Muchos de nosotros Hemos pasado Por tiempos difíciles Y solamente Quiero pedirte Que tú cierres tus ojos Si realmente Has pasado Por un tiempo difícil Déjame orar por ti Y haz lo que tienes que hacer Entrégale al Señor Tu tristeza Ve confiado Ve seguro De las promesas Del Señor Y Él va a responderte Y la tristeza Va a dejarte Y vas a poder Enfrentar este tiempo De una manera diferente Disfruta lo que tienes Y sé feliz Sé feliz Porque eso es La voluntad del Señor Así que vamos a orar Si eres tú Cierra tus ojos Tómate de tu mano Si estás junto A alguien A tu hermano A alguien en tu casa Tómense de la mano Y solamente dile Señor Jesús En este día Yo te entrego La tristeza Yo te entrego Señor Estas cargas Estas penas Este sentimiento De infelicidad En el que he estado Y te pido Señor Que seas tú conmigo Señor Yo entrego Delante de ti Mi dolor Mi tristeza Señor Me desahogo Delante de ti Y decido Confiar en ti Decido creer en ti Decido adorarte Decido mirar Más allá Señor Decido adorarte Con mi corazón Y servirte Y poder ser De bendición A otros Señor Yo te pido Que tú envíes Tu Espíritu Santo Sobre cada joven Sobre cada persona Que está mirando Este video Señor Que tú envíes Tu Espíritu Envía tu consuelo Envía Señor Tu paz Envía Señor Este Espíritu Santo Señor Que es quien Restaura Nuestros corazones Señor Te pido En el nombre De Jesús Amén Señor Y amén Amén Así que gracias Gracias por este tiempo Estoy segura Que Dios Ha tocado Tu corazón En esta tarde En este día Así que no dejes De buscarle Y no dejes De ser Ese joven De impacto En esta ciudad Nos vemos pronto Muchas gracias Hola Mi nombre es José Luis Guandinango Y bueno Este es mi testimonio Yo pasé por Siete años De depresión A la edad De los 15 años Me detectaron Queratoconos En los ojos Y el doctor Me dijo Que me iba A quedar ciego Algo que totalmente Destrozó mi vida Y también Mis sueños Anhelos Y todo lo que Yo tenía planeado Ya Pasé por tiempos Difíciles Por tiempos De angustia Tristeza No tenía Enfoque Ni dirección Muchas personas Me quisieron Ayudar Pero no Aceptaba Su ayuda Era algo Que no Podía decirlo Con mis propias Palabras No podía ver Esa parte Era un manto Que me estaba Totalmente Cegando Pasé Por situaciones En donde Incluso Para poder Sanar Para poder Llenarme Empecé a beber A tomar Alcohol A fumar O sea Tantas cosas Que verdaderamente Empecé A decaer Poco a poco Empecé A decaer En mis estudios En mis relaciones Con mis padres Con mis amigos Pero sobre todo Había perdido Esa esencia De la vida Del para qué Estoy aquí Di con todo Mis fuerzas Mis ánimos Para seguir adelante Pero cada paso Que daba Fracasaba Y eso me llevaba Más a tener Pensamientos De suicidas Pensamientos Que verdaderamente Ya no tenía Que estar aquí Cuando Terminé El colegio Fui a la universidad Ingresé a la universidad Porque Fui como Vi como un boleto Una oportunidad Para salir adelante Pero como se imaginan Cuando una persona Está tan deprimida Puede aparentar Ponerse tantas Máscaras Incluso aparentar Diciendo Soy feliz Pero por dentro Estaba totalmente Desamparado Solo Lo triste Cuando estuve Cuando estuve En la universidad Había pasado Dos años Y durante ese tiempo Había fracasado En las materias Había perdido Había tenido Cartas de condiciones De la universidad Y una de esas Fue de que Ya tenía que salir De la universidad Y pagar una deuda Justo en ese momento Apareció un amigo Que no le había visto Desde el primer semestre Él me dijo Ven José Ven a que conozcas A Jesús Y yo me quedé Tan impactado Y dije Bueno Pero No sabía De lo que Él me estaba hablando Así que Accedí Y justo Él me lleva Jóvenes Y solo fui Por esa vez Pero más adelante Ya no fui Porque Totalmente estaba Enfocado en mi vida Y quería Soluciones prontos Soluciones rápidas Porque ya me estaba Asfixiando Y lo único que quería Era sobrevivir Y vivir Pero Igualmente Pasó los meses Ya habían pasado Ya totalmente Unos Cinco Años y medio En eso Me acuerdo En un día Sábado De que ya no quería vivir Estaba buscando La forma de suicidarme No sabía nada De lo que Estaba pasando Mis papás No sabía nada De lo que Yo estaba tramando Y bueno Fue algo Muy Espectacular Y asombroso Porque Algo en mi corazón Me dijo Ven y búscame Toda esa Mañana Y esa tarde No sabía Que era esa voz Hasta que Cuando De la nada Se me viene a la cabeza Y me voy a Jóvenes Donde Mi compañero Me dijo Que vaya Cuando fui Ya estaban Vi muchos jóvenes Ahí alabando Adorando Y Solo me acerqué Alcé las manos Y me rendí Lloré Y dije Señor No te conozco Pero Vengo a pedirte Ayuda Te entrego Mi depresión Te entrego Todo lo que He estado Cargando Y en ese momento Sentí algo Tan libre Sentí algo Que había pasado En mi corazón Pero no sabía Que era Luego de ello Accedí a una célula Mi líder Me ayudó Por mucho tiempo Un año y medio Para decirlos Pero fue asombroso Porque Empecé a sentir La mano Del Señor En mi vida Era algo Que nunca había sentido Y ese enfoque Que tanto buscaba Y que lo busqué Por muchas maneras Por varios caminos No hacía nada Que me llenara Pero cuando empecé A buscar de Jesús Empezó algo A llenarse En mi corazón Y en mi vida Luego de ello Igualmente pasando Por procesos Y progresos Igualmente dando Pasos Agigantados Otra vez caía Pero nuevamente Me animaba Me había dado Cuenta de que Jesús nunca Me descalificó Y si Él no me había Descalificado Yo por qué Me debía rendir Pasé por psiquiatras Por psicólogos Por neurólogos Y cada uno Me habían diagnosticado Con depresión Entonces Luego Viene esta oportunidad De irme Donde un psiquiatra Le entrego al Señor Y le digo Señor Te lo entrego Esto En tu palabra Está escrito De que yo no soy Una persona enferma Que soy sano Y yo lo creo Y bueno Fui donde el psiquiatra Y el psiquiatra Empezó a examinarme Evaluarme Y estuve con Él Unos tres meses Aproximadamente Luego de ello Durante ese transcurso De los meses Empecé a dejar Las pastillas Porque no quería Solamente Vivir Con medicamentos Y no quería Ser libre Hasta que una mañana De manera Asombrosa Despierto Y comienzo A ver las cosas Ya desde otra manera Desde otro enfoque Con esas ganas De vivir Con esas ganas De decir Estoy aquí Y cuando me fui Donde el médico Perdón Donde el psiquiatra El psiquiatra Nuevamente me evaluó Y me dijo José Parece que Nunca has tenido Depresión Si tu depresión Ha estado contigo Ya se ha ido No sé qué pasó Pero ya no tienes Que tomar más pastillas Ni medicamentos Me dio de alta Y cuando Supe eso Que me había Ya dado de alta Había Algo pasado En mi corazón Y dije Esta es la victoria De Jesús Lo que hizo en la cruz Desde ese momento Empecé a caminar Con alegría Empecé a caminar Ya con sueños Con anhelos Pero claro Ya no solo Sino con La mano de Jesús Y esto Es asombroso Porque también Todo lo que había perdido Dios me lo devolvió Dios restauró Mi vida Mi familia Y me dio Una nueva familia Que es aquí En Comunidad de Fe Ese es mi testimonio Hola Yau Experience Que increíble palabra Acabamos de escuchar Y el testimonio Impactó nuestros corazones Hoy quiero compartir contigo Algunos puntos importantes Que no debemos olvidar Y que también podemos Postear en nuestras redes sociales Para hacer de bendición A otros Primero La tristeza Es una emoción Que tú Y yo Podemos experimentar Aún siendo cristianos De hecho Cristo Jesús Tuvo tristeza Cuando caminó En esta tierra Sin embargo Tenemos que sernos Responsables De aquello que sentimos Por eso Vamos a tomar en cuenta Los cinco acciones Que nos compartió Pastora Para poder trabajar Cuando enfrentamos Una situación difícil Una circunstancia Que nos está afectando Vamos a buscar Del Señor Vamos a orar Vamos a entrar A nuestro tiempo De intimidad Vamos a alabarle A Él A adorarle Vamos a regocijarnos Aún incluso De lo que estamos viviendo También vamos a expresar Es importante Que nosotros Podamos manifestar Con otros Lo que nos está pasando También Vamos a disfrutar La vida Aún en esos Pequeños detalles Cada cosa que hacemos Busquémosle Este gozo Que Dios puede darnos Sé que hay algunos De ustedes Que hoy nos están viendo Por primera vez Y queremos hoy Extenderte Una invitación A que puedas Ser parte De nosotros Pero también Que tú puedes Serle parte A Jesús De tu vida Y por eso Quiero invitarte A que hagamos Una oración Juntos Te voy a pedir Que cierres Tus ojos Ahí donde tú Estás Y vamos a Repetir esta oración Después de mí Amado Dios Te damos gracias Por esta noche Te damos gracias Por este tiempo Que hemos compartido Por esta enseñanza Que tal vez Ha tocado Nuestras vidas Señor Y te pedimos Que tú te acerques A nuestro corazón Envía estas cuerdas Estos lazos De amor Señor Abríganos Cúbrenos En medio De tal vez De esta situación De tristeza Que ha tocado Nuestras vidas Reconocemos Que tal vez Hay cosas Que nos separan De ti Pecado Injusticia O un error Señor Pero hoy Reconocemos Que te necesitamos Te pedimos Salva nuestras vidas Queremos serte El dueño De nuestro corazón Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Padre Gracias porque De ahora en adelante No caminamos solos Estamos contigo Y por eso Tenemos este gozo De salvación Que nos va a acompañar Durante todos Nuestros días En el nombre De Jesús Amén Que gusto Haber compartido Este tiempo juntos Quiero recordarte Que puedes suscribirte A nuestro canal Puedes conectarte A todas nuestras Redes sociales Y si tú necesitas Conversar con alguien En este momento Van a aparecer Algunos números En la pantalla Queremos saber de ti Queremos saber Cómo estás Así que escríbenos Para que puedas Ser parte aún De nuestros grupos Pequeños Que son nuestras Células de fe Nos vemos la siguiente Semana Cuídate Bye Bye